Coldplay sorprende a sus fans en su concierto por Guadalajara. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate conmigo hasta el final. Yo soy Adriana Lugo. Jim Carrey, el actor y comediante, dio su opinión acerca de lo sucedido con Will Smith en los Oscars y el actor no se quedó con nada pues dijo haberse sentido asqueado de ver cómo le aplaudían de pie a Will cuando recibió su estatuilla. Jim dijo, me sentí asqueado de ver la ovación de pie, Hollywood son unos tibios en masa y de verdad se sintió como una clara indicación de que ya no estamos en el club cool. También mencionó que en lugar de aplaudir como un héroe debieron escoltarlo a la salida por golpear a Chris Rock. Al comediante le ofrecieron demandar a Will Smith pero por no tener problemas dijo que no. Jim mencionó que si hubiera sido él a quien agredieron ya estaría anunciando que demandaría a Will por 200 millones de dólares porque ese video va a estar ahí por siempre. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Puedes gritar desde la audiencia y mostrar tu desaprobación o decir algo en Twitter pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijeron algo. Al final de la entrevista Jim Carrey dijo que Will lo hizo porque tiene frustración, no tiene nada en contra de él y le desea lo mejor. Ha hecho cosas grandes pero este no fue un buen momento. Esta semana definitivamente es dedicada a lo sucedido en la premiación de la Academia y esta vez el colombiano Sebastián Yatra quien interpretó dos oruguitas de la película Encanto en vivo en la ceremonia de los Oscars y que además fue nominada como mejor canción demostró su talento latino y en un video compartido a través de su cuenta de Instagram podemos ver al cantante cayendo en llanto por la emoción después de haber hecho su presentación en los Oscars. Dijo sentirse muy agradecido por la oportunidad y varias celebridades le demostraron su admiración en los comentarios. No cabe duda que Coldplay siempre nos deja con grandes sorpresas y en sus conciertos y su gira por México no ha sido la excepción pues el día de ayer la banda británica sorprendió a sus fans en su concierto por Guadalajara. Después de varias especulaciones Coldplay tomó el estadio Akron y dio un gran show cantando 23 canciones con algunos clásicos de toda su carrera así como rolas de su nuevo disco. Pero justo antes de terminar su concierto Chris Martin llamó al escenario a un amigo y tocaron un clásico de la agrupación Mexa junto a ni más ni menos que Fer Olvera de Maná e interpretaron Rayando el Sol. Muchas gracias por acompañarme en un día más del chismecito del día. Yo soy Adriana Lugo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. ¡Gracias!